continuando con el asunto de las patronales le decía carolina fuera de cámara que esos artistas inclusive que están trayendo a tarima no son los más pegados son aficionados a ese mismo género a ese mismo tipo de música me han manifestado a través de redes sociales y lo han manifestado también que aquí lo que están trayendo es muertos dígame usted un guito guá tipo que debería estar preso y mal preso muchos años en prisión por la muerte de accidente que ha tenido las atrocidades que ha cometido una burla es una burla prácticamente y el resto de la cartelera no es precisamente la más atractiva para ese sector para esa cultura porque no lo tienen como relevante ahora mismo no 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 tienen total irrelevancia gente que no o sea que están ahí porque quizás en algún momento sonaron algo no que lo pegaron sonaron algo entonces quién paga eso bueno sabemos que el ayuntamiento el presupuesto y esas cosas pero quién empuja eso quién se dedica a empujar esas manifestaciones yo decía hace unos minutos que no dudaba de las buenas intenciones de omar javier como director de cultura de dotar de entretenimiento a esa parte de la población pero entonces también porque margina en otra parte yo recuerdo que en las patronales de antaño siempre dicen que los tiempos pasados fueron mejores pero en esta en este caso aplica se hacía inclusive una cartelera de teatro con la coordinación de bellas artes se hacían diferentes actos religiosos había una procesión a santa ana hermosísima que no sé qué ha pasado con la iglesia católica que no hace esa clase de manifestaciones venían inclusive artistas del extranjero a la tarima popular mira el rubito del acordeón ejemplo pero hay otros que te voy a dar el nombre en lo que tú estás hablando que de aquí que se están desarrollando como importantes exponentes de la música típica exacto donde está donde está buena pregunta es reciente y ha ganado premio ya mi buen amigo nacho estrella daría un buen show en esa tarde nacho estrella que nacho no deberá presentarse justamente en la presentación de esa barra basada de vera porque sé que ya debe de tener una planificación en su presentación con quien comparte tarima sí pero es una pena que nuestras patronales hayan caído en eso y yo noto que hay todavía más degradación en esos asuntos después de que se llevaron al estadio julián javier se sacaron del centro de la ciudad es más como un espectáculo burgal presentado en un parqueo del estadio o sea no hay esa conexión con unas fiestas patronales como tal exacto de lo que significa una fiesta patronal se ha perdido esa conexión en esa parte muchos dirán que presupuesto que qué sé yo pero no importa o sea en otros años también entidades del gobierno aportaban grupos y orquestas de buena calidad para presentar en tarima y ya no se da o sea qué es lo que está pasando necesitamos aplicaciones Omar es lo que dice que la gente no va que esto es lo que la gente le gusta entonces bajo qué bajo qué barómetro miden eso o sea qué recursos utilizan para medir esa preferencia del público a mí nunca me han preguntado y a ti Francis a ti Carolina o sea qué lleva a ese caballero a pensar que eso es lo que el público quiere yo como regidor no iría a esa tarima y no levantaría la mano como lo hice en años anteriores para hacer inversiones que no me daban retorno mentalmente yo entendía que eso no daba retorno el retorno que se debe buscar es una población entusiasmada por su propia cultura por el compartir la tarde la tarde la tarde la tarde ¡Gracias!